El tratamiento A y B curan una enfermedad en un 20 y en un 30% de los casos respectivamente. Luego la probabilidad de curarnos con el tratamiento A será de 0,2 y la probabilidad de curarnos con el tratamiento B será de 0,3. Nos pide que comprobemos, suponiendo que ambos actúan independientemente, cuál de las tres estrategias que nos propone será preferible. La primera consiste en aplicar los dos tratamientos a la vez y por tanto el objetivo será que nos curemos o con el tratamiento A o con el tratamiento B. Es decir, nos está pidiendo que calculemos la probabilidad de que nos cure A o que nos cure el tratamiento B. La probabilidad de una unión y la podemos calcular como la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad del primero, 0,2, más la probabilidad del segundo, 0,3, menos la probabilidad de la intersección, que como son independientes, tal y como nos indican, será el producto de las probabilidades. 0,2 por 0,3. Por tanto, esta probabilidad será de 0,44. Gráficamente también lo podríamos haber resuelto. Si este es el suceso A y este es el suceso B, la probabilidad de la intersección es el producto entre ambas, es decir, 0,06. Si la probabilidad de A es 0,20, esta parte de aquí será 0,14. Y si la probabilidad de B es 0,30, esta de aquí debe ser 0,24, para que toda la probabilidad de B sume 0,30 y toda la probabilidad de A sume 0,20. La probabilidad de la unión será la suma de los tres trozos que tenemos aquí. Aquí el primero, 0,14, más el segundo, 0,06, más el tercero, que es 0,24. Es decir, 0,44. Bien, en el apartado B nos pide que veamos la siguiente estrategia. Aplicamos primero el tratamiento A y si no surte efecto, entonces aplicamos el tratamiento B. Por tanto, lo que nos está pidiendo en este caso, el apartado B, es la probabilidad de curarnos con el tratamiento A o curarnos con el tratamiento E y no curarnos con el tratamiento A. Es decir, esta probabilidad que tenemos aquí, la probabilidad de esta unión. Esto es la probabilidad del primero, probabilidad de A, más la probabilidad del segundo, menos la probabilidad de la intersección. Pero la intersección es nula, ya que la probabilidad de que ocurra A y no ocurra A y ocurra B es 0. Por tanto, esta probabilidad sería igual a la probabilidad del primero, 0,2, más la probabilidad de la intersección, que como son independientes es el producto de las probabilidades, 0,8 por 0,3. Es decir, 0,44. Gráficamente, también lo podríamos haber visto. Si este es el suceso A y este es el suceso B y este es todo el espacio muestral de resultados, tenemos que considerar la unión entre A y la intersección de no A y B. El suceso intersección de no A y B vendrá dado por este espacio de aquí. Todos estos individuos serán los que no están en A y están en B. Si a eso le unimos los individuos que están en A, le estamos uniendo todos estos individuos que están en A. Por tanto, y como hemos visto antes, si esta era 0,14, esta era 0,06 y 0,24, la probabilidad de esa unión vendrá dada por la suma de esas tres probabilidades. Por tanto, 0,44. Por último, en el apartado C nos pide que apliquemos primero B y si no surte efecto, aplicamos luego A. El razonamiento será el mismo. En este caso, tendremos la probabilidad de curarnos con B o de curarnos con A cuando B no ha surtido efecto. Por el mismo razonamiento anterior, esto es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo. menos la probabilidad de la intersección, que es 0, ya que no puede ocurrir a la vez B y no B. Esta probabilidad es 0,3 por el producto de las probabilidades por ser independientes los sucesos y si hacemos operaciones es 0,44. Gráficamente, también lo podemos ver, si este es A y este es B. La intersección entre A y el complementario de B viene dada por este área que estamos marcando aquí. Si a eso le unimos el suceso B, que viene dado por todos estos individuos, y teniendo en cuenta los valores de cada área que hemos visto anteriormente, tendremos también la suma de los mismos, es decir, el resultado que teníamos. Como las tres probabilidades, o la probabilidad asociada a las tres estrategias es la misma, 0,44, que es la decir que es indiferente utilizar cualquiera de las tres. Gracias. 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 Gracias.